¡Hola amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y sí, hoy nuevo tutorial. Muchos de ustedes me preguntaron el tutorial de esta canción de Kills on Young and Free. Yo hice el video cover, está ahí y en ese cover añadí un solo, porque realmente la canción solamente tiene dos partes, entonces esa parte estaría perfecta para el solo. Si viniste acá para aprenderte el solo, este es el video para ti. Así que vamos a hacer el tutorial de esta canción. Algo que sí o sí tienen que tener en cuenta y que le tienen que hacer a su guitarra es que la sexta cuerda hay que bajarle medio tono. O sea, tiene que estar afinada la sexta cuerda en mi bemol o en algunos afinadores se encuentra como re sostenido. Es lo único, de resto la afinación estándar de la guitarra normal solamente deben afinar la sexta cuerda medio tono atrás. ¡Y listo amigos! Recuerden seguirme en Instagram, ahí subo bastante contenido que les puede servir y síganme en Facebook, prontamente más noticias y más sorteos. ¡Listo amigos! Para esta canción hay que tener algo en cuenta y es que la sexta cuerda baja medio tono, como les había dicho. Las demás cuerdas, tonalidad normal, estándar, que es mi, sí, mi, sí, sol, re, la y cuerda número seis, el re sostenido o mi bemol. Ya se van a dar cuenta por qué. Ahora, esta canción, el intro, es igual al coro, solo que cambia una nota. Entonces vamos a estar viendo estas dos partes diferentes. La canción empieza dos tiempos antes. Un, dos, tan, tan, ¿cierto? Hacemos esta nota, cuerda número cinco, traste número seis. ¿Cierto? Y después de eso, ahí ya empieza la melodía, que es dos veces aquí otra vez. Hacemos cuerda número cinco, traste seis, seis, nueve, siete, nueve, ocho, seis. Cuerda número seis, traste ocho. Luego medio tono atrás, traste siete, seis, cinco, cinco, tres, cinco, tres, cinco. Y luego tres, cinco, tres, cero. Por esto es que necesitamos, literal, la cuerda al aire. Porque necesitamos ese mi bemol ahí. ¿Listo? Esa es como la parte del intro. Realmente es sencillo, voy a hacerlo una última vez. Lento. Lento. Luego después de esto, sigue esta parte que es el precoro. En el precoro vamos a usar delay a corchea con puntillo y sonaría de esta manera. ¿Listo? Aquí básicamente es cuerda número dos y cuerda número tres. Cuerda número dos, traste número siete. Y cuerda número tres, traste número seis. Entonces hacemos esto. Luego bajamos este medio tono y quedan las dos cuerdas. Cuerda número dos y cuerda número tres en el traste seis. Nos quedamos ahí. Volvemos acá. Y con el meñique, cuerda número dos, traste nueve. ¿Listo? Y ahí quedamos. Después de esto, sigue el coro. El coro es igual al intro, pero cambia una nota. Si se dan cuenta, cambia aquí en la cuerda seis. Esto es lo mismo. Y aquí oprimimos cuerda seis, traste ocho, siete, cinco. Eso es lo que cambia. ¿Por qué? Porque en el intro se va cromáticamente. Sería siete, seis, cinco. Pero en el coro no. En el coro está. Vuelvo y repite esta nota que sería traste ocho, siete, cinco. O sea, si se dan cuenta, este traste seis no lo tocamos en el coro. Entonces sería. El resto sí es igual. Eso es lo que pasa en el coro. Esa es la única diferencia que hay. ¿Listo? Ahora vamos con algo interesante y es el solo que hicimos para esa canción, que es este. Muchos en los comentarios notaron que tiene una influencia a Eddie Van Halen con el solo de Michael Jackson. Y sí. Sí, obviamente sí. Empieza con un armónico acá. ¿Cierto? Importante este armónico que es en la cuerda número dos y tres. Traste cinco tocarlos aquí. Y obviamente con la palanca irlo hacia abajo, ¿verdad? Algo importante es que tenga bastante ganancia la guitarra. Vamos a ver por partes. Empezamos con la primera parte, que es esto. Listo, esa es la primera parte. Entonces la primera parte tiene que ver con el armónico. Luego cuerda número tres, traste. Tres. Luego traste número seis. Luego ocho. Y el armónico con el dedo acá, que sería una octava arriba. O sea, sería acá. ¿Sí? Si se dan cuenta. Esto es un mi bemol. Esto también es un mi bemol. Entonces la idea es hacer que suene de esta manera. ¿Cierto? Luego después sigue... Esa parte. Esta parte simplemente es estas tres notas. Sería cuerda número tres, traste número ocho. Luego once. Y cuerda número cuatro, traste once. Entonces esto es hacerlo rápido. Lo hacemos rápido en esta parte. Y luego nos quedamos aquí. Hacemos dos veces hacia abajo la cuerda número tres, traste once. Luego sigue la tercera parte, que es... Que eso lo hacemos cuatro veces. Que aquí básicamente estamos haciendo cuerda número tres, traste trece, once. Y lo mismo en la cuerda cuatro, tres, once. Solo que eso lo hacemos cuatro veces nomás. ¿Cierto? Ahí ya. Y aquí lo último que hacemos es este bending. Y luego hacemos esta parte. Y nos quedamos ahí. Entonces básicamente aquí es cuerda número dos, traste... Número catorce. Un bending de un tono hacia arriba. Cuerda número uno, traste catorce. Cuando bajamos... Y aquí automáticamente hacemos el taping, que es a una cuerda. Es sencillo. Que sería... Cuerda con este dedo. Cuerda uno, traste dieciséis. Luego con este dedo, cuerda uno, traste catorce. Y con este, cuerda uno, traste once. Entonces sería... Obviamente cuando soltamos aquí al aire... Queda esta nota mi, que no hace parte de la escala. Pero hagan de cuenta que es una nota... Como una ghost note. Es fantasma. No se va a notar. Entonces... O sea, aquí simplemente se suelta y se vuelve a apretar... Para que este mi no quede sonando porque no te va a sonar horrible. Pero, digamos, si uno lo hace rápido, no se va a escuchar. ¿Cierto? No se escucha esto. ¿Cierto? Ese es el solo. ¡Completo! Listo, amigos. Muchas gracias por ver este video. No olviden suscribirse a este canal. Recuerden seguirme en Instagram. Y nos vemos en un próximo video. Comenten aquí abajo qué más tutoriales, qué más videos quieren que hagamos. Y ahí vamos a estar. Dios los bendiga. Que estén muy bien. Y nos vemos en un próximo video. Chao.